No ha pasado el día y ya te extraño y tus pupilas se vuelven un tanto en vivas, me pierdo Rompe luego esta calma, siento que puedes estar en casa, si tan solo tú me abrazas Rompe luego esta calma, ya no me siguen, no me siguen, no me siguen, no me siguen No me siguen, no me siguen, no me siguen ¿Cuántas luces rojas te pasaste y no ocupas tus lantas? Si una mira, basta, basta para cientos Tú tienes ese brillo, no salas tan tus ojos, ni se esconden en un brillo Oh, 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 oh Tú tienes ese brillo, tú tienes ese brillo, tú tienes ese brillo Tú tienes ese brillo, tú tienes ese brillo, me gusta estar contigo Tú tienes ese brillo, tú tienes que mirar la fe Tienes brillo, tú tienes tu brillo, tú tienes que mirar la fe No no supongo, tú tienes lo mismo Bendigo, tú tienes teน lo mismo Tú tienes que mirar la fe Gracias por ver el video. 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 Save me. Gracias por ver el video. Si hace pena. Me suelen. Me suelen. Es normal. Un abrazo. El chaleco. Color marrón. Un abrazo. 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 Cuánta pena calentita Cuánta pena que el cuerpo Y no puedo salir corriendo Hay tanta pena aquí en el cuerpo Y me la tapa con chalecos Tengo tantas cosas que contarte Como hago Se nos hizo tardes Tás tan grandes Tás mejor Nos subimos a un distinto avión Nos perdimos en otra dirección Y está bien Si te vas Recuerda que Está bien Está bien Si te pierdes Y no entiendes Está bien Está bien Estamos bien Tengo nuevos libros Pa' prestarte Como hago Te lo escaneo Y por correo No pienses No pienses nada más En si vas a regresar Estarte en ti No pienses nada más Igual te voy a encontrar Está bien Está bien No pienses nada más No pienses nada más al cuello mirándote bailar Tu verá más tan inmenso Deja quedarme acá O me pierdo Mira el cielo, toma vuelo Déjame pasar Tu verano todo el año Te quiero escuchar Mirándote bailar Ya me pierdo Mira el tiempo, estás violento Déjame pasar Tu verano todo el año Te quiero escuchar Mirándote bailar Yo me pierdo En esta grabación Tenía de todo Y se borra Convierto en reto Aún lo que me gusta Por intuición Te pido perdón Te convertí en otro regueto Ay, qué pretencia Sentir la culpa Por no poder cambiar A emoción A emoción Una necesidad De evitar lo normal Rompiar Rompiar de más A emoción A emoción A emoción A emoción Te pido perdón Te convirtí en otro relletón ¡Ay, qué ilusión! Juntar los temas Pensar en qué quieras Sin sobrepensar Yo que me creía que cambiaba todo el mundo en un día Con mis cosas muy originales Lindas intenciones sí tenía Ahora veo que no es suficiente Que me gustan cosas que han estado siempre Me he pegado de frontón con la realidad Te pido perdón Yo que me creía que cambiaba todo el mundo en un día Me convertí en otro relletón ¡Ay, qué pretensión! Oh no... Claro que podría inventarte Cuatro temas, formas, parte Claro que podría hasta amarte Cuatro temas, formas, parte Y si se acaba el tiempo Y si no alcanzo luego Cuatro temas, formas, parte Claro que podría hasta amarte Cuatro temas, formas, parte Cuatro temas, formas, parte Y mi intensidad se me alcanzó Se me apagó Y tu infecidad Nunca se vio Me la apagó La verdad es que podría hasta odiarte Sin que te amas, no eres parte Date un tiempo en tus estudios Que quiero entrar en tu voz Tantas letras es confusa Cuando amales es mejor Pensar que todo tiende a declinar Para contigo busca un poco más Cuántica La que estudiaba Persona que aunque no hubiera Que quiero entrar en tu voz Sí, quiero encontrar La que cantara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!